Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de un libro que no pude encontrar a la persona que me lo recomendó, porque así es como llegué a él, que es Correr, de Jean Echenos, es un autor francés. Y no recuerdo si fue en el video del ruido de las cosas al caer de Julian Barnes sobre Sostakovich, o en algún otro, y sí busqué. Le doy una disculpa a ese lector porque de verdad no pude encontrar quién fue. Pero muchas gracias porque fue una de las mejores lecturas del año pasado y de principios de este año. Es un libro muy chiquito y es la historia de un corredor, de un deportista checoslovaco. En ese momento todavía era Checoslovaquia, ahorita ya República Checa. Él nace en 1922, muere en el 2000, bastante longevo. Pero su historia es extraordinaria por muchas razones. Principalmente por esa perseverancia, por esa... pues se caía y se levantaba y sus ojos y su mente siempre estuvieron en la meta, siempre supo que era lo que quería y lo que no quería. Y de alguna manera se mantuvo leal. Ahora, históricamente, socialmente, políticamente es una historia muy compleja, no solo la de Emil Zatopek, que es el nombre del corredor, sino de todo el país y del mundo en ese momento. Esta historia empieza un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes llegan a instalarse, instalarse entre comillas, a todo lo que es Checoslovaquia, Moravia. Y es como algo muy amistoso, ¿no? Después es la guerra, guerra. Después, el fin de la guerra, llegan los rusos, llegan los libertadores. Ahora, Emil no tenía muchas opciones, como muchos checos. Él quería estudiar, su familia no tenía para pagarle la escuela, se convierte en obrero. Después de eso, las únicas dos opciones que tenía para encontrar trabajo eran o en una fábrica de calzado o en una fábrica de coches. No había mucho. Y es una cosa muy peculiar, el corredor, que no quería correr. ¿Por qué no quería correr? Es una cosa del destino. Estaba escrito que así fuera. Empieza a correr y empieza a ganar. Y además, algo que es muy peculiar en él es que siempre está sonriendo. Es muy alto, muy rubio. Y pareciera que siempre está feliz. Siempre está... Tiene una visión optimista ante las circunstancias y ante la vida. No se queja. Es muy querido. Es muy carismático. Empieza a correr. Empieza... Le critican su técnica. Le dicen algo así como que no tiene técnica. Pero es bueno corriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que termina la guerra. Llegan los soviéticos. Va a una cosa que se llama los Juegos Interaliados de Berlín en 1946. Y el título, el nombre es muy curioso porque ¿qué es lo que representaba realmente? Pues era una cuestión de propaganda de los aliados, de los vencedores sobre los vencidos. Y una cosa como para hacer las paces con lo que hizo Hitler cuando fueron las Olimpiadas en Berlín. ¿Qué es lo que pasa? Que él llega y es el único deportista de Checoslovaquia. El único. Se pone detrás del cuate que tiene la bandera y todo mundo se burla de él porque lo ven y le dicen ¿cuántos son? Solo soy yo. Y cuando sale a darle la vuelta al estadio todo mundo se burla porque es el único de un país pequeñito que nadie sabe dónde está y a nadie le importa. Pero ¡oh sorpresa! Saben dónde. A partir de que él corre y gana todo mundo voltea a ver a Checoslovaquia. Se vuelve el centro de atención porque ¿quién es ese chico flaco, alto y sonriente, profundamente, muy rubio que gana todo? A partir de ahí pues todo pasa para bien y para mal. ¿Por qué? Porque ingresa a la academia militar y conforme va ganando lo van ascendiendo. Pero también pues todos los ojos soviéticos del partido se posan sobre él. ¿Por qué? Pues porque lo empiezan a ver como una cosa de propaganda, lo empiezan a exhibir con la gente. Se casa con Dana que es una chica deportista también. Ella hace jabalina y todo parece estar muy bien. Va a todos lados y gana siempre. Siempre está, bueno, con otros corredores de Finlandia, de otros países que tienen, digamos, que una mejor técnica. Emil los estudia, se entrena, ve qué es lo que ellos tienen, que a él le falta y gana. Pero pues empieza todo a oscurecerse porque Checoslovaquia entra junto con otros países a una etapa muy oscura en donde todos son vigilados, todos vigilan, todos son espiados. ¿Y qué es lo que pasa? Que el partido, los camaradas le dicen que pues no va a poder salir a correr a países occidentales porque pues son enemigos del partido y del régimen. Solamente va a poder ir, bueno, va a poder ir con previa autorización. Si no se lo autorizan, no va a poder ir. Solamente sin problemas va a poder ir a los países que están bajo la cortina de hierro. Obviamente no se lo dicen así, pero es con los países que están bien con el régimen. O sea, igual que Checoslovaquia. Lo empiezan a espiar. Y pasan cosas terribles. Hay simplemente un episodio. Hay un periodista que lo quiere entrevistar y lo busca y lo busca y el periodista pasa por filtros y filtros y filtros. Y cuando ya finalmente le autorizan que lo vea, lo va a ver a su casa y casualmente Emilio no está, está en Kiev. Lo recibe Dana, su esposa. Lo hace pasar. La casa es muy sencilla. Tienen pocas cosas. Tienen, por supuesto, el retrato del amado líder Stalin en la pared. Y hay ahí una mujer que el periodista no sabe quién es. Y Dana le dice, ah, es una amiga. Y la mujer está ahí, está ahí. Y Dana le dice que son muy felices y le muestra la casa y las medallas de mil. Y bueno, qué pena que no lo pudo ver. Y cuando él se va, cuando el periodista se va, Dana voltea a ver a la supuesta amiga y le dice, lo hice bien. La supuesta amiga es una policía de la policía secreta que está ahí para cerciorarse y vigilar y grabar toda la conversación de que ella no diga algo inapropiado. Que no diga nada sobre mil o sobre que no viven felices como todos los demás países creen. Vamos a leer esa parte. Una vez se marcha, aguardan un instante y Dana se vuelve hacia la otra. ¿Qué? Dice, ha ido todo bien. He dicho lo que debía. La otra se despoja de la máscara de profesora y de inquilina. Se arranca su disfraz jovial mientras abre un armario. Pulsa la tecla de parada de una grabadora. Desprende la cinta magnética y la introduce en un sobre. A continuación se la mete en el bolsillo del abrigo que se embute secamente sin contestar. Voy a hacer el informe, camarada. Se limita a decir, llegado el caso, se te informará. Sale una berlina T600 azul oscuro, se detiene de inmediato ante el portal y sube en el coche que arranca hacia el edificio de la seguridad. Esto es espeluznante. Te para los pelos. Hasta se me quiebra la voz al decirlo. ¿Cómo es posible que vivieran así tantos años? No solo los checos, sino cualquier cantidad de países. Pero eso no es ninguna novedad porque ya hemos hablado de ese tipo de historias aquí. No es nada nuevo lo que pasa. Recuerda cualquier cantidad de novelas de Milán Kundera, hablando de Checoslovaquia y de otros tantos autores. Ahora, Emil es rebelde también. Por supuesto que gana todo, pero también no sabe mantenerse con la boca cerrada. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa 68, pasa la primavera de Praga o la revolución de Terciopelo. Pasa que entran los tanques soviéticos a Praga. Pasa que Jan Palach se inmola. Pasan muchas cosas. Y pasa que Mil, pues echa un discurso en la plaza de Wenceslao, de San Wenceslao, donde dice que, bueno, está por venir a las Olimpiadas en México. No hay que olvidar que mundialmente ese es un año muy importante. Y entonces, pues echa un discurso contra el partido. Dice que la URSS casi casi hay que derrocarla. Y dice un montón de cosas que traen consecuencias muy serias esta vez. Porque lo siguiente, bueno, es que los rusos soviéticos aplastan esta rebelión, pero además a Emil lo destierran durante seis años a las minas de uranio en un lugar que se llama, lo anoté porque es un nombre bastante raro, Harovschlach. Ay, no sé dónde lo anoté, perdón. Bueno, en donde además la radiación es una cosa tipo Chernobyl. No tienen ninguna protección de nada. O sea, se morían, si no por las condiciones terribles, es por la radiación del uranio, porque está castigado. Además de que le quitan el grado oficial, no puede vivir en Praga, lo separan de Dana, y lo castigan allá. Y después de que lo perdonan, regresa, lo ascienden a basurero en Praga. Pero le sale contraproducente, porque pues va en Praga caminando, pero la gente lo conoce, la gente le aplaude, la gente lo quiere, por todo lo que representa. Y entonces, pues va barriendo, y la gente le aplaude, y lo saluda, y sus compañeros barrenderos, como saben quiénes, no lo dejan que barran y que recoja la basura. Entonces, claro, pues sale peor. Eso es un poco de risa, pero es terrible. O sea, es una historia chiquitita. Está narrado, un narrador omnisciente que sabe absolutamente todo del corredor. No nos lo dice todo, porque al final no dice. Y murió en el año 2000, pero no dice más, porque ya nos contó lo que nos tenía que contar. Si nosotros queremos saber cosas más profundas, más morbosas, o ver su cara, podemos buscarlo en Google. Pones Emil Satopek y sale todo. Pero esta es una historia muy peculiar, muy terrible, muy bonita en muchos aspectos, y habla de un espíritu de lucha en todo sentido, de parte de Emil Satopek, porque es luchar, correr contra la adversidad, tal cual. Correr es el título perfecto. No le pondría otro. Y bueno, está en Anagrama, leanlo, de verdad es muy buen libro, muy buena historia. Te deja pensando en muchas cosas y te quita el aliento en otras. Y pues nada, nos vemos la próxima semana y suscríbanse en el botón que está aquí abajo.